Bueno, Fede, un triunfo laburadísimo, ¿no? De esos que valen quizá más de tres puntos. Sí, sí, la verdad que importantísimo. Un partido muy trabado, muy jodido. Se notaba que nos conocemos mucho, que todos se podían cuidar. Y bueno, gracias a Dios apareció el final y pude concretar. Bueno, Marcelo, con el cambio que puso de Alberto Flores, bueno, resignó a un defensa, también se quedaron con un hombre menos y trataron de abrir la cancha, que era la única manera de entrarle, ¿no? Sí, sí, eso era lo que pensábamos de entrada y bueno, al final se nos dio con la expulsión del cinco. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer en el otro partido porque sabemos que por afuera va a estar la clave. Estaban imprecisos, ¿no? Lo veía quizás molesto entre ustedes, a veces en pases cortos que por ahí no podían llegar a destino. La cancha no ayuda mucho, cada vez está peor y bueno, eso se hace muy difícil para que nosotros que tratamos de manejar la pelota y de la única forma que sabemos hacerlo es por abajo, se nos hace muy difícil, pero bueno, vamos a ir a canchas más difíciles donde la cancha está peor y bueno, tenemos que jugarla de la mejor manera. Bueno, ¿estás convirtiendo de cabeza seguido? Sí, sí, no es habitual en mí, pero bueno, gracias a Dios para los tres puntos del equipo. ¿Cuánto está asegurado de la clasificación, pensás? Creo que hay muchas chances, creo que este partido era clave. Tenemos que ir a sacar un buen resultado también y ahí recién vamos a saber si estamos bien para la clasificación. De nada.